Bueno, bueno, si vienes de las otras fotos, coméntame qué tan parecido, si te gustan, y vamos a ver la tercera foto de el antes y el después del retoque. Entonces, si quieren ver más contenido como este, escríbanme y tengo más fotos, tengo más videos, no las subí para no hacer muchos videos de lo mismo, pero si ustedes quieren, ustedes me lo piden, vamos a subirlo. Así que vamos a la tercera foto. Bueno, igual que todas las demás fotos, vamos a empezar quitando las manchas del rostro, del cuerpo, de las manos, del vestido, tratando de corregir todo lo que podamos. A ver, les comento que para esta foto, le devoramos más o menos tres horas y media en hacer todo el retoque y fotomontaje. Bueno, aquí estamos en la parte de Liquify. Ahí, como siempre, arreglamos un poco la formita, le sacamos un poquito de cinturita, le arreglamos un poquito ciertas curvas que a veces no son tan bonitas. Ahora estamos haciendo una separación de frecuencia, la cual usamos para mejorar el rostro y también para quitar ciertas arrugas del vestido. Bueno, recuerdo que esto está en cámara rápida, porque si lo hiciéramos a velocidad normal, tuviéramos que esperar las tres horas y piquillo y bueno, saben cómo es esto. Ahí entonces vamos a aplicar un filtro de retoque de piel. Yo tengo uno que se llama Portraiture 3, muy bueno. Y yo lo que hago es que lo aplico, le agrego una capa y solamente entonces le pongo y de manera prudente donde quiero. Nunca le pongo como quien dice el filtro total. Ok, vamos a la parte más tediosa, pero muy importante, que es la del recorte. Esto está súper adelantado, súper rápido. Ahí vamos cortando detalles, recuerden, importante eliminar el fondo, que no se vea en este caso lo blanco del fondo. Y el con calma, yo lo que recomiendo es que agranden la imagen lo más que puedan y ahí van tracito a tracito. Este, como lo he dicho, este es el proceso que puede demorar más de la mitad del fotomontaje. Bueno, ahí se me había encogido un poco la, el árbol, pero ya, bueno, lo corregí. Disculpen. Y bueno, seguimos con lo que es el retoque, no, el recorte. Esto lo hacemos con la plumilla. O sea, fija que la parte del cabello normalmente no la recorto con la plumilla. Ya que luego utilizo otras herramientas. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es, vamos a reencuadrar según la escena que queremos hacer. Bueno, ahí está buscando las imágenes que vamos a utilizar. Utilizando imágenes de stock para poder hacer nuestra composición. Se ve así súper rápido porque no le voy a poner todo el proceso de selección de imagen y todo lo demás. Y mira, por lo menos encontramos esta y le ahorramos los elementos que no queremos. Al final queda así. Bueno, inicialmente agarramos esta arena, nos pusimos a ellos y ahí vamos, como quien dice, colocando elementos, quitando y poniendo lo que no queremos. Busque la imagen de referencia, más que todo para los colores. Importante, yo no me gusta copiar imágenes. O sea, no me gusta como quien dice, hacer al 100% lo que es. De hecho, si hay una esencia en la imagen de referencia, pero puedes notar diferencias. Por ejemplo, la posición de ella de la mano. O sea, hay tal esencia, pero no es al 100% la misma imagen. De hecho, los elementos que carga ella no son ni lo mismo que tiene la princesa rey, en este caso, en la foto original. Bueno, ahí estábamos colorizando un poco la arena, dándole un poco lo que era el color. Bueno, al final no me convenció la arena que habíamos agarrado en un principio. Así que agarramos esta, ahí la sanamos, la curamos, la cortamos y la ingresamos. Borramos lo que no necesitamos. Bueno, mientras narro esto, me tomo un cafecito. Ok. Eliminamos la arena anterior. Y ahora vamos a utilizar esta. Tuvimos que acomodar un poco el fondo, un poco el sol. No te demandes que si hayan hecho algo y tienen que borrarlo, eliminarlo. Con tal que sea para mejorar, totalmente válido. Bueno, ahí vamos con lo que es el cabello. Con la herramienta. Hay una herramienta que ayuda mucho a hacer esto. En algunos casos funciona mejor que otros. Este es un caso donde complicó un poquito, pero bueno, al final, ahí le fuimos dando con una máscara. Ahí utilizamos una máscara para ayudarnos. Y ir desvaneciendo de repente ciertas sombras que no nos gustaban. Ciertas claridades. Ahí agarramos y por medio de los filtros de unión, también nos ayudamos en eso. Y fuimos borrando. Mejoramos mucho el cabello. Ya parece, ya no parece fotomontaje. Ok. Ya tenemos un índice de los elementos. Estamos dándole colorización. Ahí, como pueden ver, estamos dándole a vivir ahí un poco de sombra, colorización. Es importante estudiar de dónde viene la luz, de dónde va la sombra. Para que esto le dé un poquito, le dé realismo a la escena. Por lo menos, ahí el sol le pegaba, le pinté como que dicen los bordes amarillos. Como pueden ver, la arena también, se la pintamos en color amarillo. Ahí le dimos más o menos la tonalidad. Ok. El sol que habíamos hecho no nos gustó. Lo volvemos a pintar. Esta vez quedando un poco mejor. Y como pueden ver, basándonos de la original, para ver más o menos que tenga la misma esencia. Ahí me di cuenta que el cielo había quedado como que muy plain. Le subimos las nubecitas. Ok. Colorizarla un poco a ella. Como he dicho en otros videos, el tema de la colorización es algo que lleva mucha práctica. Soy muy honesto. No estoy totalmente... No lo domino al 100%, pero ahí poco a poco con la práctica cada vez siento que se me hace un poco más fácil hacerlo. Bueno, agarramos un filtro, que es como... Un filtro no, una brocha, que es como drena. Esa la descargué. Si la necesitan o algo, escríbanme. Con gusto se las comparto. Como saben, nosotros lo que buscamos es compartir nuestra experiencia y ayudarlos a ustedes a que si tienen un proyecto, de repente tengan unas ideas y que puedan ser de utilidad todo esto. Y bueno, ahí con el filtro como si fuera arena, le da un poquito más de realismo. Volvimos a hacer el sol, que no nos convencían en cierto momento. Agarramos y con la brocha nuevamente de arena, pero en una escala más chica, comenzamos a hacer como si fuera arena, como si la brisa la estuviera levantando. Esto le da un poquito más de realismo. Ok. Ahí borrando también algunos elementos. Eso que escuchan es Sacha rascando. Oye, Sacha. Mi perrita rascando. Bueno. Ahí seguimos un poco con lo que era... dándole un poquito de realismo con el tema de la arena. Y ya una de las últimas cosas, y que siempre lo digo, es para mí una de las cosas más importantes, son las sombras. Manejo la sombra, eso le hace hacer y dar un realismo a las cosas. Ahí, bueno, ya por último, agarramos y hicimos un par de curvas para balancear todo, para que todo se viera como que uniforme. Bueno, el cabello todavía le faltó un poquito. Ahí mejoramos el cabello. Borrándolo bien para que no se vea esa estela como blanca que hace... nos delata. Que es fotomontaje. Y ahí, con un poquito de paciencia, íbamos borrando esa estela. Y ya estábamos listos. Ahí, bueno. Ya lo último que hicimos fue... Después noté como que estaba muy hacia la esquina, así que la reencuadré. Cloné el fondo. Ahí le mejoré un poquito la esquina, que había quedado como que falsa. Bueno, ahí se la mejoramos. Bueno amigos, eso fue el retoque y fotomontaje. La verdad que la diferencia es bastante. Espero que le haya gustado, espero que le haya servido. Sasha, ¿qué haces? Sasha, estás escarbando y estamos grabando. Bueno, ya para que Sasha siga escarbando. Nada, me despido. Sin antes decirles que, si les gustó, recuerden un like. Suscríbanse. Y que abajo están los links de los otros videos, los otros retoques. Y todo lo que fue también el detrás de cámara de esta sesión. Nos vemos en el próximo video.